Buenos días a toda Venezuela, hoy jueves de vivienda 17 de noviembre, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la gran misión vivienda de Venezuela avanzando, todos los días construyendo vivienda y hoy nos encontramos en el Estado de Aragua. Me acompaña la secretaria de gobierno, Karil Berto, el gobernador Tarek Al-Azami, como siempre, Tarek desplegado con las fuerzas políticas y el pueblo gobernando gobierno de calle permanentemente y nuestro ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. ¿Por qué? Bueno, en este desarrollo habitacional, Tahuapire, hoy estamos entregando 116 nuevas viviendas de 240 que comprende todo el desarrollo. Acá en el municipio de Santiago de Mariño, ¿por qué la gran misión vivienda de Venezuela ha desplegado? Como siempre, como todos los jueves, hoy estamos entregando 3.158 nuevas viviendas en los estados Aragua, Miranda, Monaga, Táchira y Trujillo. Pero además estamos entregando 5.100 títulos de propiedad para nuestro pueblo, para reivindicar la garantía de la propiedad de la vivienda para nuestro pueblo, nuestra patria, liberándose del modelo capitalista para llegar a 722.675 títulos de propiedad. Desde acá, desde Jueves de Vivienda, le enviamos igualmente todo el apoyo, la solidaridad a la mujer venezolana, en especial a nuestra diputada Tania Díaz, quien fue, bueno, agredida por la Asamblea Nacional de Coburguesa, que anda allí, bueno, promoviendo la violencia. Nosotros desde acá, ya se lo hemos dicho, y ratificamos, acompañamos a Tania con ella. No le vamos a dar las respuestas que ellos están buscando. No, nosotros solo le decimos que si se meten con una de nuestras mujeres, con uno de nuestros camaradas, nos van a encontrar en la calle. Mervin, para que tú también le envies un mensaje a nuestra patria. Sí, buenos días a toda Venezuela, como tú lo decías, General. Bueno, toda nuestra solidaridad con toda la mujer venezolana. De verdad que nuestra familia, y estamos seguros que la familia venezolana siempre nos ha enseñado a todos y a todas que a la mujer, ni con el pétalo de una rosa, sino todo el amor. Por eso nuestra solidaridad con nuestra hermana Tania Díaz, que en Tania, toda la mujer venezolana. Ahí el contraste de dos modelos, mi General. Quienes amamos a las mujeres y reivindicamos a las mujeres, como hizo nuestro comandante Hugo Chávez y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro. Y quienes, bueno, atacan a la mujer. Ha sido la revolución bolivariana la que ha visibilizado justamente a estos dos sectores tan importantes como son las mujeres y la juventud. Por eso, toda nuestra solidaridad con Tania, toda la solidaridad con la mujer venezolana, sigamos fomentando el amor, que en esencia la mujer es amor. Bueno, y hoy nos encontramos en el programa Soy Joven. 46% de estas 116 viviendas. Van a ser entregadas a la juventud. Caril, ¿cómo va la gran misión Vivienda Venezuela que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro Moro acá en el Estado de Aragua? Tenemos unos hitos importantes para que le diga el país el avance. Sí, muchísimas gracias, ministro. Para mí, la verdad, me da mucha complacencia poder dar el parte de cómo vamos acá en el Estado de Aragua con los avances de la gran misión Vivienda Venezuela, legado de nuestro comandante Chávez. No sin antes, por supuesto, solidarizarme y unirme a esas palabras suyas y del ministro Melvin Maldonado, en apoyo a nuestra camarada, a nuestra hermana Tania Díaz, que es lamentable. Yo como mujer lamento que, a pesar de que estos actores de la derecha, traten de disimular la rabia, el odio que tienen contra nuestras mujeres, nuestras mujeres venezolanas, nuestras mujeres de lucha, insistan en seguir ofendiéndonos y faltándonos el respeto. Hermana Tania, estaremos contigo apoyándote en esa denuncia necesaria para que parar de una vez por todos estos ataques contra las mujeres. Nos encontramos en el urbanismo Tahuapire, municipio Mariño, parroquia Zamandegüere, de la Aragua Potencia, de la Aragua Revolucionaria, donde hasta el momento hemos entregado un total de 1.500. Nuestro comandante tenemos 3.010 cuadradas, incluyendo estas tetras de 116, que no vayan a creer que es la misma locación. Esta es la tercera vez que usted viene con esa buena nueva. Entregamos en Villa de Cura, municipio de Zamandora, entregamos en Cagua, municipio de Sucre y ahora en Santiago Mariño, parroquia Zamandegüere. En acondicionamiento tenemos un total de 22.614 viviendas. En estructura, 2.741. En cerramiento, 1.255 y en acabado, 672, para un total de 30.876 viviendas próximas a entregar a todos los araueños y araueñas, donde seguimos cultivando, sembrando la esperanza. Y, por supuesto, esto ha conllevado a que nosotros tengamos acá en Aragua un pueblo consciente, un pueblo claro, un pueblo que está apoyando absoluta y contundentemente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante, ministro. Cada vez que venimos a Aragua entregamos uno, más bonito que otro, pero siempre reivindicando a nuestro pueblo.